Oh, 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 te traes y escritote de la victoria El señor de, el gran poder, viene amando la misericordia. El señor de, el gran poder, viene amando la misericordia. El señor de, el gran poder, viene amando la misericordia. Doblan de ti y la rodilla. Que tu eres, que tu eres, que tu eres. Doblan de ti y la rodilla. El gran poder, viene amando la misericordia.